50 razones para amar más a mi universidad. El 22 de febrero de 1988 se inauguró el Despacho Jurídico Universitario con el objetivo de crear un espacio para que los estudiantes de derecho pudieran brindar su servicio social a la comunidad de Aguascalientes y poder, al mismo tiempo, complementar su formación integral. En dicho lugar se encuentran tres coordinadores, los cuales supervisan a grupos de 3 a 5 alumnos de sexto semestre en adelante quienes, al realizar su servicio social o prácticas profesionales, brindan apoyo en asesorías, audiencias y seguimiento de casos a las personas que lo soliciten, ya sea en materia civil, mercantil, familiar, administrativa y penal. El Despacho Jurídico Universitario está ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia con un horario de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Los costos por los servicios son relativamente bajos. Hola, mi nombre es Marce, estudio la carrera de Licenciatura en Derecho, voy en sexto semestre y estoy dando mis prácticas en el Despacho Jurídico de la Universidad. Si bien hay gente que llega muy amable, que es de escasos recursos, que no conoce cierto término jurídico, uno le tiene que explicar paso a paso lo que consiste el proceso que va a llevar. Explicarle los riesgos, lo que se debe de hacer, a dónde se va a llevar el documento, qué va a pasar después con el juez, si se va a llevar una audiencia al cabo del juicio. Y más que nada es explicarles y ponerse en su lugar y tratarlo de explicar con palabras simples y detalladamente. Que ellos sepan y estén seguros de lo que va a pasar. Darles certeza de su proceso legal que van a llevar. Hola, muy buenos días. Mi nombre es M.A. del Refugio Cueva Rodríguez y soy beneficiaria de este despacho jurídico universitario. Yo la verdad me siento muy agradecida y muy contenta en este despacho jurídico porque la atención ha sido muy buena para toda la ciudadanía. curiosamente yo llegué de Zacatecas, este muy triste, derrotada por una ruptura de marido y este porque él se fue a Estados Unidos y yo dije pues ahora qué voy a hacer. Entonces me dirigí aquí y este me encontré con que pues se llevó un divorcio necesario. Aún se llevó todo el protocolo y este pues fui atendida por los jóvenes universitarios y la verdad este yo también lo he recomendado porque pues mi divorcio necesario llegó a un feliz término. Yo me siento muy contenta cuando llegué aquí y me tocaron casos que estaban abiertos, que ya llevaban un tiempo y me tocó ahora sí que cerrarlo, ya decirles, llamarles a las personas y decirles ya concluyó tu juicio, ya se dio sentencia definitiva y es una felicidad el verlos, el traerles buenas noticias a ellos que a lo mejor no tenían idea que ya iba a terminar, el decirles ya ahora sí ya te quitaste un problema de encima y es muy gratificante. Yo me siento gratificante el traerles buenas noticias a las personas pero también me siento muy feliz el estar aprendiendo aquí, el ver pues ahora sí términos jurídicos que voy a mitad de la carrera apenas y ya estoy empapándome de esto. Entonces estoy feliz trabajando aquí. Sí, la verdad yo sí los felicito mucho y a los jóvenes que se van a desempeñar como abogados que tengan mucha conciencia, que le echen muchas ganas en su trabajo y que sí sigan apoyando a las personas y felicidades por esos 50 años y que siga prevaleciendo este despacho jurídico universitario. La verdad es de mucho beneficio para la ciudadanía. El despacho jurídico universitario, una razón más para amar a mi universidad.